Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a un hombre de 28 años de edad como presunto autor de los delitos de malos tratos físicos en el ámbito familiar, amenazas graves y tenencia ilícita de armas. El detenido se encontraba en paradero desconocido desde que se diera la fuga tras agredir a su pareja y disparar con un arma de fuego en el propio domicilio ubicado en Jerez de la Frontera. El pasado viernes 1 de febrero en Jerez de Frontera un hombre amenazó a su mujer en avanzado estado de gestación con un arma de fuego con la que disparó impactando al proyectil en una de las puertas. Tras protagonizar este episodio de violencia de género sobre la mujer, el hombre huyó del domicilio. Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos policiales que tras atender en una primera instancia a la víctima recabaron datos sobre el agresor y la posible utilización de medios y dirección de huida. Fruto del despliegue realizado los agentes localizaron estacionado en la calle Armas de Santiago el vehículo con el que se había dado la fuga. Después de varios días eludiendo a la acción de la justicia, el investigado continuó con las amenazas de muerte realizando diversas llamadas a su pareja. Debido a la valoración policial de riesgo extrema, la víctima estuvo bajo un dispositivo de protección para proteger tanto su integridad física como su propia vida. A las 8 de la mañana del jueves 8 de febrero, el reclamado se presentó en la comisaría de Algeciras acompañado de su abogado donde fue detenido. Continuando la unidad y familia y mujer de la brigada de la policía judicial con las diligencias policiales hasta supuesta disposición judicial.